Corea del Sur es conocido por su rica historia y cultura, es por ello que en este país existe una amplia variedad de apellidos, los cuales reflejan parte de su gran herencia ancestral. Estos apellidos transmitidos de generación en generación no son solo un aspecto importante de la identidad coreana, sino que también tienen significados interesantes y símbolos. Es por eso que hoy te presentaremos los 5 apellidos más comunes en Corea del Sur. Kim, es imposible que no hayas escuchado, ¿verdad? El apellido Kim es el más común en Corea del Sur y es llevado por aproximadamente el 21% de la población, teniendo un significado que se relaciona con la palabra oro o metal precioso. El apellido Kim se originó en el periodo de los tres reyes de Corea y es asociado a la nobleza y realeza. Lee, el apellido Lee es el segundo más común en Corea del Sur y se encuentra entre el 14% de la población, teniendo varios significados posibles como hermoso, galante o triunfante. A lo largo de la historia muchas personas destacadas han llevado este apellido, lo cual ha contribuido con su popularidad y prestigio. Park, el apellido Park es otro de los apellidos más comunes en Corea del Sur y lo han llevado aproximadamente el 8% de la población. Su significado se relaciona con la palabra extenso o amplio. El apellido Park tiene una larga historia y está asociado con la nobleza y la aristocracia. Choi, el apellido Choi es llevado por alrededor del 7% de la población en Corea del Sur. Su significado puede variar, pero a menudo se interpreta como autoridad o moral. Las personas con este apellido han desempeñado roles importantes en la historia de Corea, como líderes militares y euroditos. Por otro pero no menos importante, Jung, el apellido Jung en Corea del Sur lo lleva aproximadamente el 5% de la población. Su significado se relaciona con la palabra justo o recto. Las personas con este apellido han sido conocidas por su integridad y honestidad y han ocupado diversos campos profesionales. Interesante, ¿verdad? Los apellidos en Corea no solo son nombres de familias, sino también portadores de significados, símbolos que reflejan la historia y los valores de la cultura en este grandioso país.